En este desquiciado mundo es muy importante ser siempre buena persona y ayudar a los demás. Estamos seguros de que las buenas acciones no pasan desapercibidas, y que cada uno de nosotros puede hacer del planeta un lugar mejor. Por eso aquí tienes algunas de las historias que te devolverán la fe en la humanidad. Adelante. Ciervo. Darius Asnauskas, un aventurero lituano, fue testigo del singular nacimiento de dos ciervos bebé en el patio de su casa, cerca del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Desafortunadamente uno de los ciervos resultó herido y fue abandonado por su familia, ya que no podía seguir su ritmo. Darius decidió traer al pequeño ciervo a casa y cuidar de él. Cuando el bebé ciervo recuperó su salud, Darius lo regresó a su hábitat natural, pero el ciervo no duda en volver de vez en cuando a casa de su padre adoptivo. Las deportistas. A Megan Vogel, de 17 años, le faltaban 20 metros para llegar a la meta de una carrera de 3.200 metros, cuando una rival, Arden MacMath, se desmayó frente a ella. En lugar de seguir corriendo, Vogel ayudó a MacMath a ponerse de pie, y la llevó consigo hasta la meta, asegurándose de que MacMath siempre estuviera delante, incluso a la hora de cruzar la línea final. Gatito. La vida de un bombero no consiste solo en luchar contra el fuego, sino también en salvar la vida de aquellos que han sido heridos, y no siempre se trata de seres humanos. Durante un incendio, el bombero Cory Kalanick estaba buscando entre el humo personas que no hubieran podido escapar por su cuenta. Entonces, la cámara que llevaba el bombero en su casco, capturó el momento en el que se encontró con un gatito que no daba señales de vida. Ayudándose de un equipo especial de oxígeno para animales, y después de bañarlo con agua fría, el hombre puso la máscara de respiración al gato. Después de unos minutos, el gatito, llamado Lucky, se despertó. Tras una revisión con el veterinario, el gato pudo volver con sus dueños. Ladrón misericordioso. Algunas veces no nos damos cuenta de los problemas de los demás, y otras veces la ayuda viene de donde menos lo esperamos. En una estación de metro de París, un ladrón notó a un hombre dormido, y no dudó en limpiarle los bolsillos al instante. Segundos después, el hombre, que supuestamente estaba durmiendo, se levantó, y era claro que no se sentía nada bien. El hombre intentaba no perder el equilibrio, pero no lo logró y cayó sobre los raíles del subterráneo. Aunque otro hombre vio lo que sucedió, decidió seguir su camino y dejar al hombre a su suerte, y aunque parezca improbable y difícil de creer, la persona que terminó salvando al hombre fue… el ladrón que lo había robado. El carterista no se detuvo ante la posibilidad de ser capturado o de ser atropellado por un tren de 200 toneladas. Él simplemente decidió salvar una vida humana, y el hombre que se sentía mal terminó con un par de contusiones pero vivo, todo gracias a su ladrón. Bus escolar. En algunos casos un par de segundos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. En esos momentos es vital tener a tu lado a una persona con reflejos de gato y la habilidad de mantener la cabeza fría sin importar la situación. Jeremy, un chico de 13 años de Estados Unidos, es esa persona. Durante uno de sus habituales viajes en el autobús escolar, el conductor repentinamente se desmayó. Para colmo el pie izquierdo del conductor oprimía el acelerador, y el bus aceleraba más y más cada segundo. Pero eso no detuvo al joven y valiente chico. Él quitó el pie del conductor del acelerador, y se sentó al volante. Después de llevar el autobús a un lugar seguro, y cuando la amenaza de un accidente había sido superada, el chico intentó resucitar al conductor. Gracias al intrépido joven, 12 niños y un adulto escaparon de una muerte casi segura. Salvaperros. En invierno de 2012, en uno de los lagos artificiales de Moscú, un perro quedó atrapado bajo el hielo. El dueño comenzó a pedir ayuda, pero la única persona que acudió fue un colegial, Sergei, que estaba regresando a casa después de sus clases. Sin pensarlo dos veces el chico saltó al agua congelada, que fácilmente puede causar un calambre para salvar al perro. Aunque fue relativamente fácil para el chico llegar hasta el animal, el camino de vuelta se le hizo mucho más difícil, ya que las fuerzas lo abandonaban. El joven estuvo cerca de 3 minutos en el agua, lo suficiente para sufrir de una neumonía. Cuando la operación de rescate terminó con éxito, el dueño del perro se llevó al chico a su casa, para darle un té y ayudarle a entrar en calor. El conductor de bus. Un conductor de bus de 48 años estaba conduciendo por su ruta habitual, cuando de repente una pieza de metal de más de 2 kilogramos le atravesó el estómago. Creo que no debo explicarte que doloroso debe haber sido. Pero a pesar de las heridas mortales el conductor conservó su entereza, sabiendo que 24 personas podrían morir si él se rendía ante el dolor y no las llevaba a un lugar medianamente seguro. Incluso después de detener el autobús y prender las señales de emergencia, el conductor intentaba parecer tranquilo, para evitar el pánico entre los pasajeros. Estos al darse cuenta de que el conductor estaba cubierto en sangre, llamaron inmediatamente a la policía. Desafortunadamente el señor murió por la pérdida de sangre en el hospital.